Diego Armando Maradona está en nuestro país. El ídolo mundial vino a México porque Mohamed le contó historias fascinantes de Dorados en uno que otro asado. Así es, Mohamed y Dorados. Ah, bueno. Y también firmó con Dorados porque no lo llamó el América. Así de extraño, surrealista y expectante es la contratación del nuevo técnico de Dorados de Sinaloa. Antes que cualquier agresión por parte de los devotos de la iglesia maradoniana, quiero que quede claro que hablaré de Maradona el técnico, no del futbolista que para muchos es el mejor de la historia. Maradona el técnico llegó a Dorados dando la impresión que al entorno del 10 se le acabó la plata. Y es que el Maradona que triunfó en Europa para nada es el mismo que brilló con luz propia en México 86 y que tuvo su formación en Villafiorito, lugar donde nació y nunca volvió. En redes sociales se han dado una gran cantidad de memes en relación a la llegada de Maradona a México. Y es que Sinaloa futbolísticamente hablando ha tenido a sus estrellas. Pep Guardiola, Jared Borghetti, Cuauhtémoc Blanco. Ahora Maradona. Solo que parece que en Dorados equivocan los tiempos. Era Guardiola el técnico y Maradona el jugador. Honestamente por la posición del estado y todo lo extracancha que genera específicamente esa parte del país. Y el entorno de Diego Armando Maradona, no veo nada positivo a su llegada a Dorados. Por ahí metieron 5 mil aficionados a su primer entrenamiento abierto. No llenaron su estadio en su debut, aunque en la cancha golearon a Tapachula. Sin embargo, Maradona el entrenador tiene poco que aportar. De entrada porque al futbolista que dirige le entiende poco. Porque sabemos que la dirección técnica en sus 5 sentidos nunca fue su fuerte. Y porque en su cuerpo técnico hay mexicanos que harán la chamba cuando el astro argentino no esté disponible. Cuando Ronaldinho vino a Querétaro, jugadores del equipo rival hacían fila acabando el juego en el área de vestidores para tomarse foto con el astro. Con Maradona todo es más desatado. El auxiliar técnico del equipo rival le pide foto después de la goleada. Un futbolista se ve expulsado y antes de irse del campo va a saludarlo y a tomarse foto con su rival. Eso es lo único que aportará Maradona. Morbo, tristeza, ahora mismo sigue viviendo en un exclusivo hotel. Porque los vecinos del fraccionamiento de la casa que había elegido le negaron la entrada. Maradona será el más grande productor de selfies del país. Los ojos del mundo están puestos en Sinaloa. Pero no por nuestro fútbol, sino por el fichaje enrarecido que simboliza el argentino para el mundo entero. Donde de entrada ya hablan del dueño de Dorados, Jorge Hank Ron, empresario mexicano acusado de mandar a matar periodistas. Escribe el diario Olé en sus primeras publicaciones. De ese tamaño es Maradona, el ídolo supremo, el prodigio, la botarga de los Dorados de Sinaloa.